¡Dale, indio, dale! ¡Dale, campesino! ¡Dale, indio, dale! ¡Dale, viejo amigo! ¡Dale, indio, dale, viejo amigo! ...ya está firmado para el colmo, ¿no? ¡Dale, cualquiera! Puede estar haciendo hace mal, ¿verdad? Para vender, ¿no? ¡Aquí está bien! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Claro, ahora sí! ¡No, no, no! ¡Soy puro rinio! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Soy puro rinio! ¡Si nos aparece en el barrio rinio! ¡Soy puro rinio! ¡Soy puro rinio! No estoy ato de decirlo, soy puro niño, soy puro niño No estoy ato de decirlo Eso, aquí Así es Salió, ¿no? Salió, salió Un cejito, un cejito